Aquí llegando al Paso de Haas El Paso de Haas Listo, vamos a cargar Nomás que primero vamos a preparar la trailer 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 Ok, ya cargamos 10 Ahora vamos a cargar a min 11 o vamos a cargar 10 Nomás que primero vamos a preparar la trailer 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 Vamos a preparar la trailer ¡Ey! 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 2 2 2 2 ¿Qué? No, no, está bien, es que se me olvida No, a mí se me olvida, se los es de allá No, nunca se llaman en el aire, están por arriba Está bien ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres cámara? Es que hago videos de TikTok y YouTube y por eso pero no va a salir si no quiere salir no sale lo edito Así estamos en mi pueblo y luego grabamos y luego todos los casados y aparte como que a veces me protege porque ya ve que de repente se quebra un becerro o algo y siempre tiene uno la culpa el chofer siempre la tiene el chofer siempre la tiene y si era culpa el chofer pues sí ¡Suscríbete! 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 Heyo, heyo, heyo Ahora vamos Heyo, heyo ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias ¡Ahí estamos!